¡Suscríbete! Juego para la pareja que servía. Juego para las de Seba Neroni. ...de Riera hacer mucho daño. Pegada ganadora de Bea González cerquita de la red. Ventaja para ellas. Se anima a Brea y la desecha así por la vía rápida. Buen segundo servicio de González, mal resto. González con la presión, levanta Araujo. Más de la perla. En la esquiva bien, la levanta Riera. Va a poner un globazo. Delfín Abrea sigue jugando sobre ella. Levanta Riera, la vuelve a pasar. Qué bien está jugando Virginia Riera. Está haciendo un partidazo sensacional. Vamos a ver si consiguen resistir a otra bola más. Entra la chaqueña. Aprieta sobre Delfín Abrea. Araujo González. Más de Riera. El globo es otra vez buenísimo. Lo intenta devolver Bea González. Batalla táctica en el punto más largo del partido. Lo consigue ganar Sofía Araujo con esa bajada de pared agresiva. Qué gran partido está haciendo Virginia Riera. Solventando situaciones de defensa complicadísimas de manera maestra. Riera aguantó y ganó el envite. La perla del palo contra Braik. 3-2 arriba Riera. A ojo. Servicio para Abrea González tras el paso por banquillos. Del lado de Delfi. Bea toca aprovechar la oportunidad. Levanta González. La va a dejar entrar Virginia Riera. Cierra la puerta Delfi. Cierra la puerta Bea. Toca la perla del palo. Manda a la esquina. Manda atrás a Sofía Araujo. No la puede devolver la Leona de Lisboa. Es 0-40. Son tres opciones de Braik para las de Jorge Martínez. Tres opciones de romper. De poner el 5-4 y servicio en el marcador. Virginia Riera encontró el centro. Delfi. Abrea. Tienesí. Para poner el 5-4 en el marcador. González conseguidas. Una. Riera Araujo. Ahí está. La diferencia. Erradica la diferencia. Cargada. Fuerza rapidísima. Le pega Bea Valiente. Sale por tres. Llega Araujo. La toca González. Devuelve Virginia Riera. Se queda defendiendo el fuerte. No consigue devolverla. Araujo ha tocado la verja. Sí. Yo creo que no la ha visto la portuguesa, pero tocaba la verja. Se lo decía Bea. Qué buena recuperación. La pasó González. Y ahí lo vemos. Atrás. Todo. Atrás. Bien. Atrás. 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 A dos, a dos. Atrás. Buenísima bola de Delfi y Brea Desde ahí entra Bea González Quiere hacer daño sobre Riera Viene con el revés Araujo por el paralelo Brea González la deja muerta Tienen el 2-1 Tienen la rotura La pareja hispano-argentina Rompen Brea y González por primera vez en la segunda manga 2-1 y banquillos Que la toca mal Y entrega la contrarotura a Riera Araujo 2-2 devuelven el golpe Las de Seba Nerone En el primer set Forzaron las mismas oportunidades de Brea que sus rivales 16-4-6-2 Muchas opciones de rotura por ambos lados Más de Brea y González Y más porcentaje de aprovechamiento también Un poquito de entrar Hemos entrado un poco erráticas Las chicas han entrado muy bien Estaban jugándonos perfectos Pero bueno, creo que luego le hemos dado la vuelta Hemos confiado como siempre lo hacemos Y súper felices de estar un día más aquí Muchísimas gracias de verdad por llenar la grada Esto es impresionante Mi segunda casa Ya lo veníamos diciendo Sus primos son mis primos Nada, estamos muy contentas de estar acá Este estadio es una cosa impresionante Y del partido de hoy Poco que decirte, la verdad Me parece que hoy lo clave fue competir bien Me parece que no estuvimos a nuestro nivel Creo que podríamos haber jugado mejor técnicamente Pero creo que tácticamente y en competición Dimos un puntito más Y me parece que por eso lo sacamos Gracias